No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobre el aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios lo va a entender Porque te va A bailar muchachita Camilé avanzando ¡Volumen! Swing dance Mi amor sin sueño Y tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Que tú no estás aquí Y tú no estás aquí ¿Qué diablos harán? Que Dios lo va a entender Porque te va Derramaré mis sueños si algún día no te llego Lo más grande se hará, lo más sé que no Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender que yo, un infierno, un paraíso No te vayas nunca, porque no No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, sobre el aire Si tú no estás aquí, sobre el aire Y yo no vayas a leer, porque se va Está bien Está bien Escucho sound Activo Calor 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 No quiero entrar así, latiendo un corazón de amor sin dueño Y tú no estás aquí, no sé, que Dios no va a dar un hotel Y tú no estás aquí, no sé, que Dios no va a entender Porque Dios va a derramar en mis sueños Si algún día no te tengo, lo más grande se hará, lo más secreto Pasaré en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno, un paraíso No te vayas nunca, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobre el aire Y tú no estás aquí, ahora Y tú no va a tener un índice más Cumbia Cambio Agótalo El sabor su instante Esto es, pa' que lo ponga en tu carro Y le suba el volumen Súperle el volumen al máximo Súperle el volumen al máximo A bailar, muchachita Súda, súa Vamos el sabor La jodas Y esto es pa' que lo bailes Y esto es pa' que lo bailes